Creando una cultura musical salsera Paraíso de comunicar Hay una discusión en el barrio De como se baila la pachanga Hay una confusión en el barrio Se creen que charanga es pachanga Una charanga es la orquesta que está de moda Una pachanga es el baile que se baila ahora Ahora no hay discusión en el barrio Se sabe lo que es una charanga Ahora no hay discusión en el barrio Se baila lo que es una pachanga Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Mira como se merece un brazo, chico Que bálvula Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Charanga Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Y no la confundan Con una charanga Y no la confundan Con una charanga Y no la confundan Y no la confundan Y no la confundan